El año a la afición pudieron saber que las negociaciones por el canserbero sinaloense van por buen camino. En la mesa de trabajo está la propuesta de un año y medio a préstamo con las águilas. Cabe recordar que Rodolfo Cota aún le quedan tres años de contrato con el Club León. Jorge Bava, director técnico del Club León, recientemente comentó que buscaba un portero con características distintas a las que tenía y por eso aceptó la salida de Cota. Las negociaciones avanzan y entre los puntos tocantes al contrato que vinculan al arquero con el América está el tema del pago de su sueldo, el mismo que sería absorbido en su totalidad por el campeón actual de la liga. ¿El préstamo no tendría costo para el América? Estos detalles son los que se afinan para concluir con las negociaciones con ambas partes con el ánimo de llegar a un acuerdo, los mismos que podrían concretarse y hacerse públicos en los próximos días. Por lo pronto, Cota se sigue presentando a trabajar con el primer equipo, pero de manera diferenciada. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.